¿Quiere comernos el cerebro? Eso lo hacen los zombies. Chuparnos la sangre. Eso lo hacen los vampiros. Conoce bien a tus enemigos. ¡Entonces es el sabueso de Halloween! Y no les quites el ojo de encima. Ten preparadas todas tus armas. Esto no puede ser real. Es nuestra arma secreta. Porque esta va a ser... Una noche de perros. Spooky Buddies. Estreno el sábado a las 9 de la noche. En Disney Cinematic.